Ya estamos de regreso, vamos con Luis García, donde ayer empresarios del transporte público de los camiones urbanos de Celaya de Ruta exhibieron ante el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez al alcalde de la ciudad, a Ramón Lemos Muñoz Ledo, señalando que no ha podido concluir la modernización del transporte en la localidad. Ahí, en su cara, se lo dijeron, Márquez incluso regañó al alcalde. Bueno, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, así es como tú lo comentas, Arnoldo, los empresarios que están dentro de la modernización, pues exhibieron al presidente municipal de aquí de Celaya ante el mandatario estatal, Arnoldo, donde le dijeron que el Edil no pone orden y que la modernización está atorada por seis empresas que... ¿En qué consiste esa modernización, Luis? ¿Perdón? ¿En qué consiste la modernización del transporte? Esta consiste, Arnoldo, en que las empresas tienen que renovar su parque vehiculado, ¿Fue a cambio de autorizarles un incremento de tarifa? Sí, 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 recordarás que este incremento de esta modernización empezó, o fue aprobada por el entonces ayuntamiento que encabezaba Ismael Pérez Ordaz, Arnoldo, en el 2015, de hecho fue la última sesión que abordaron donde se aprobó la modernización y se acordó, bueno, en el dictamen se establece que las empresas tienen que tener su parque vehiculado. Bueno, ¿y por qué las empresas dicen que es el alcalde el que tiene la culpa? Pues ellos tienen que invertir también, ¿no? Déjame decirte que estas empresas, Arnoldo, de hecho los empresarios que vinieron con el gobernador a Quejate son cinco empresas, Arnoldo, que recibieron, de hecho recibieron recursos públicos por parte del Estado que fueron 12 millones de pesos para esta modernización, que consiste en el parque vehicular nuevo, tener el sistema de lectores de tarjeta, cámaras de vigilancia, Arnoldo, y todo este tipo de situaciones para que sea un transporte más eficiente para la ciudadanía de Celaya. ¿Qué dijo el gobernador cuando escuchó esto? Pues ahí lo regañó al presidente municipal. Sí, sí fue regañó. Así es, se lo dijo claramente, Arnoldo, que si no quieren entrar los que faltan, que los eche para atrás porque se le viene el tiempo electoral y después ya no va a poder terminar la modernización. No se esperaba de ser el presidente municipal, Arnoldo, no sé si por ahí tengamos un fragmento de un video. A ver, vamos a escucharlo, sí, porque vale la pena este video del encuentro de transportistas, gobernador y alcalde en Celaya. Y hemos quedado que en enero ya iba a gustar. Estamos todos equipados, todos trabajando, los señores de la EMI. A ellos no se les dio ninguna aportación. Y estamos equipados. Y están equipados y todo. Con el bolso propio. Con el bolso propio. Y todo para esto. Y entonces, pues, si fuimos. Bueno, me decía, yo ya les diría que yo les apoyaba con algo, que para que estén todos homologados. Y ya lo hicieron. Y aquí están. Y sin embargo... ¿Cuántos faltan? Y ahorita solamente falta menos del 20%. Son seis empresas y solo una, pero con la. Si no, ya no les den la aportación. Y de dos, con cinco. Si no tienen la aportación del proyecto, luego ya no. Es que aquí, ¿sabes qué? O que aquí son felicidades, o le entran, o... Es que yo... Es que yo... Yo creo que el que te va a agarrar el tiempo, doctorado, se acabó. Y ya en el... Es que sí, ya son muy poquitos. ¿Qué es lo que se está acompañando? ¿Qué es lo que te va a agarrar el tiempo? Que en enero ya estamos todos... Yo no lo parecido. tenemos un acuerdo es que la verdad pues tenemos competencias no, no, a ver pero a lo mejor que tú sabes que tenemos solo un sistema eso ya no nos demuestra y esto se está contaminando y la fuerza sin entrar al sistema y no puede entrar porque ven que no pasa nada yo no puedo yo soy el secretario yo soy el secretario yo soy el secretario yo soy el secretario yo siempre se lo he dicho es lo mejor si hay que tratar también el secretario yo soy el secretario inclusive ya quedamos si se puede ayudar para que le entre si no tiene la misma intención pues a dios si se acaba porque ya se las admitían yo creo que hagas por el bien son cartas de intención son cartas de intención yo lo con el secretario yo lo con el secretario el secretario y si me queda claro muchísimas gracias bueno que ahora con el secretario pero el alcalde es el que tiene en sus manos el tema así es Salvador déjame comentarte que hoy tuvimos oportunidad de cuestionar sobre esta situación al presidente municipal que va a ser como va el transporte y pues no cambie su discurso Arnoldo dice que se sigue trabajando que son procesos que deben de seguirse y pues que hasta que no se cumple el plazo plazo que no quiere dar a conocer cuando se vence Arnoldo porque hay unas cosas que es lentitud incapacidad no quiere por alguna razón o no puede este pues que te digo Arnoldo no sé si sea por ahí parte de negocios que tengan por ahí con algunos empresarios que eso está muy fuerte bueno hay que investigar pero lo cierto es que no está ocurriendo y el gobernador dice que si no se arreglan el unibus no llega ¿verdad? así es Arnoldo te decía que el presidente pues no cambia su discurso dice que sigue trabajando y dice que pues hace 10 años no se daba este servicio y con eso no bueno hace 10 años él tampoco gobernaba así es bueno Luis rápidamente y antes de terminar nuevos episodios de violencia en la zona graves así es Arnoldo lamentable esta situación con la que inició este año 2018 Arnoldo déjame decirte que rápidamente te hago un recuento rápido Arnoldo del primero de enero a la fecha van 30 homicidios en lo que comprende la subprocuraduría de la región aquí en concede aquí en Celaya Arnoldo y del domingo a este miércoles tan solo se han presentado de estos 30 16 homicidios Arnoldo el domingo comenzó por ejemplo aquí en Celaya con una ejecución de 4 hombres 16 homicidios en la zona del domingo a este miércoles a media semana así es y faltan los del resto de esta si perdón si no te digo y esa solo es la zona digamos la jabajía así es Arnoldo así es pues recordarás que por ejemplo en Salvatierra fueron ejecutados un padre y dos de sus hijos y además era líder de comerciantes ¿no? el padre exactamente era un líder de comerciantes del municipio de Salvatierra Arnoldo aquí en Celaya el lunes se dio otro ataque a balazos donde hubo una familia y un menor de 13 años resultaron lesionados cuatro integrantes de una familia aquí en Celaya ayer se da otra triple ejecución aquí en el municipio de Celaya Arnoldo también una madre con sus dos hijos hoy en Apaseo en el Alto se asesinaron a la madre y a sus dos hijos menores de edad pero ya grandes ya adolescentes ¿la autoridad insiste en que tienen antecedentes penales las víctimas? esos fueron los del domingo los cuatro ejecutados el secretario de seguridad Juan José González aquí comentó que dos de esos ejecutados tenían antecedentes penales y que pues por robo de vehículo y venta de droga Arnoldo pues también esto tensando la situación también le debe pesar al alcalde bueno y a todo esto Luis se quiere reelegir Ramón Lemos si 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 no quita el dado de renglón de hecho le preguntábamos precisamente hoy que si la situación de violencia de inseguridad que prevalece aquí en el municipio no le perjudica para para tratar de reelegirse dice que no que son sucesos que se dan y que son lamentables y que él sigue trabajando Arnoldo bueno y que son culpa de la federación seguramente como dice el gobernador Luis gracias gracias por el reporte estamos atentos y buenas tardes